Y Río Grande, esto se llama y dice la Celda 27 Primo, suena y dice... El misterio que existía en la Celda 27 Fue un alacrán con soñosos y a los presos daba muerte Era el terror de la Celda, ese maldito alacrán Porque el preso que ahí entraba, muerto no había de salvar El gobierno de Durango, el indulto prometía amar Que al preso que ahí encerraran, se amaneciera con vida A la cárcel cayó un hombre en el año del ochenta Y pidió que lo encerraran en esa menta más fea Pedro Rojas era el hombre a quien le tocó su turno Entrará la veintisiete para pagar sus abusos Pidió que le concedieran un ser yo y una vela Para alumbrarse poquito en esa menta la celda Cerca ya de medianoche, vio a la gran traicionero Y aprovechando el momento, lo tapó con su sombrero Cuando llegó el carcelero a recoger el diputo Pedro le dice sonriendo, yo ya me gané el indulto